No como, sin tan una banca de tempo Fue yo en la estrada de otro carro Sotra con muda tujín Conseguí ese destino Maiera bomba Do colma Sin tan una pera candonga Otra un carro parcial Con muda bomba Maiera bomba Maiera bomba Maiera bomba No como, sin tan una pera 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 Hey mambo, este es un souvenir Yes, for you Yes mambo, este es un souvenir Hey mambo,